Hola amigos, en el día de hoy le vamos a estar hablando, le vamos a presentar mi nueva adquisición, la CZ-P10C. Hola amigos, buenas tardes una vez más a su canal Campo Demolición. En el día de hoy le vamos a estar hablando de la CZ-P10C. Ok, pero no obstante a eso quiero hacerle llegar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De que se suscriban no solamente al canal, se suscriban a hoyenmario.com y me manden un email. Si te gusta nuestro canal, por supuesto, pues le das un dedito para arriba y compártelo. Ahora, ¿por qué les pido esto al principio del video? Porque ya estamos acercándonos a los 100.000 suscriptores. Y de acuerdo, y de acuerdo a lo que estamos planificando, entre mam, mi hija y yo, estamos pensando hacerle un regalo que a todos, créanme, que les va a gustar. Algo bien excepcional, porque esto es un canal de alma, así que créanme que les va a gustar lo que vamos a estar regalando. Así que no dejen de suscribirse a hoyenmario.com, ok, mándenme un email, ok, mándenme un email, tu email. Me mandas tu email, el que tú usas en YouTube, el que tú usas en Facebook. Que inclusive tengo más de 3.500 amigos en Facebook. Y no creo ni que mil estén suscritos al canal, así que no sean tan falsos y suscríbanse al canal, ok. No sean tan falsos, ok. Suscríbanse al canal y me mandan su email para que no se queden fuera de la posibilidad de ganar o estar en este premio, que no va a ser uno. Vamos a empezar por uno, pero a medida que todo vaya funcionando, pues vamos a estar regalando cosas que créanme que les va a gustar, ok. Como les decía, aquí tengo la CZP10C. Cuando dice C, porque es compacta, ok. Para si muchos amigos no lo saben, existe la CZP10F, que es la full, y está la otra, la pequeña, que es la subcompacta, ok. Generalmente lo que siempre vemos es esta, la C, la compacta. Por eso es que le traje, por eso es que le traje, la CZP07, ok. Para que se dieran cuenta, que en realidad es del mismo tamaño. Es más, le diría yo, le diría yo, que la P07 es más pequeña. Se lo dejo de tarea, busquen la información sobre eso, ok. Sí, pero ya veo que es un poquito más pequeña. Pero lo que le estoy trayendo es, y comparándole, por eso es que le traje la P07, porque esta es una pistola de doble acción, y esta es una pistola que es Stryker Fire, o, sí, Stryker Fire, no hay otra manera, no sé cómo se pudiera decir en español, al igual que la otra que le estuve mostrando a ustedes, la Beretta APX, que es Stryker Fire, que fue algo nuevo, que trajo la Beretta, al mercado, que me gustó mucho, he estado disparando con ella, y me siento bastante cómodo, como también la Six Hauer P320, que esta es 9 milímetros también, todas estas pistolas son 9 milímetros, y mi favorita, la P226 Six Hauer, que es de doble acción, ok, que ese es el mundo en que han entrado las armas de fuego, que es en el Stryker Fire, que no tiene, no tiene martillo, ok, no tiene martillo, como en este caso, las pistolas, las pistolas como esta, la P226, que por algo está considerada una de las mejores pistolas, hoy en día, hoy por hoy en el mercado, que inclusive la hay, la 226, es Stryker Fire también, ok, pero muy buena pistola la meña, pero hoy, este video, en realidad, aparte de que vamos a estar disparando después con ella, lo que queremos ver es, esta pistola, que es mi nueva adquisición, mi cumpleaños fue el sábado, y me dije, me voy a marcar un poco, y me voy a regalar, y me voy a regalar, esta CZ, porque les soy honesto, después que disparé con la pistola, gracias a mi amigo Miguel, que me prestó, que yo nunca había, en realidad, disparado con una CZ, me gustó mucho la pistola, después, ustedes como vieron, me compré esta, y ahora, a pedido, inclusive, de muchos amigos, que me dijeron, que me iba a gustar esta pistola, porque ellos me comentaban, de que me iba a gustar esta pistola, pues, sencillamente, por una sola razón, esta pistola, es lo más parecido, que ustedes pudieran ver en el mercado, a una Glow 19, por su forma, su mecanismo, ok, por su mecanismo, de cómo se desarma, cómo es, a comparación, de que, en este caso, esta pistola, le veo que tiene, un cañón, más robusto, más, más robusto, para llamarlo de alguna manera, más robusto, que, en este caso, la Glow 19, el terminado de esta pistola, es excepcional, ellos, tanto por dentro, como por fuera, tienen un terminado, muy bonito, muy bien detallado, eh, tienen un muelle, que es uno sencillo, ok, no, deberían haberlo hecho doble, pero bueno, lo hicieron así, su mecanismo, para desarmar, es igual que el de la Glow, ok, cualquiera de las Glow, se desarma por aquí, ok, a su cañón, es de 4 pulgadas, si mal no tengo entendido, mecanismo bien sencillo, como decía, un amigo, me comentaba, que hoy en día, con estas pistolas de polímero, se le puede quitar, este mecanismo, la mete en la lavadora de plato, y ya la lavan, que por cierto, vamos a mandar un saludo, a Juan, eh, es verdad, son fáciles de limpiar, son muy buenas, son muy buenas, de verdad, me han gustado, rompiendo la tradición, de las pistolas de metal, hoy el polímero, ha sustituido, el mercado, y muchos de ellos, como bien hice la comparación, la vez anterior, que lo hizo la Glow, lo ha hecho la Beretta, y la CZ, que, han tratado, de mantener, el enfoque, a lo que, la Glow 17, una fábrica, que no se dedicaba, a hacer pistola, por eso, que la pistola 17, se llama 17, porque fue, el, el 17, producto, que ellos patentizaron, entonces, inventaron la pistola 17, y como fue el número 17, de su patente, pues le pusieron, Glow 17, así que, no sé, en otro video, tal vez le pudiera, más detalles de ella, entrar en online, leerme el libro, cosa que, los cubanos no hacemos, que no nos leemos el, no te rías mamá, es verdad que yo soy así, que no nos leemos las instrucciones, cuando vamos a armar, o desarmar algo, pues, no nos leemos, las especificaciones de las armas, quiere decir, que va a ser un review, un poco pobre de información, pero, por lo demás, sé que ustedes, incluso, me han sugerido, tanto esta pistola, que posiblemente, ustedes sean, en sus comentarios, los que me digan, más de cuatro cosas, respecto sobre ella, así que si, mucho más, oh, tengo algo aquí, que les voy a anunciar después, algunos saludos, algunas cosas, eso se lo dejo, para después, al final del video, vamos a ver, después más, yo te voy a dejar, que tire con ella, no te preocupes, ok, vamos a probar la pistola, a ver, ah, 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 como dice, mi amigo Miguel, no, no, después, dame acá otro magazine, porque, no lo van a querer, pero, no lo van a querer, pero yo guardé, esta pistola, no había disparado con ella, y ustedes son los que están viendo, el estreno de esta pistola, ah, bueno, como vieron, aquí no es mala la pistola, es malo el pistolero, porque falle una pila de disparos ahí, ok, así que es el pistolero, no la pistola, la pistola está muy buena, me gustó mucho, bueno, como ven, las dos hermanas, vamos a ver cómo funciona, ¿no? se llevan bien, eh, ha, 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 no, ha, Gracias por ver el video. 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 Y como vieron, esta pistola está espectacular. Tengo muchos amigos que me sugirieron esta pistola. Si ven el video. Porque hay muchos amigos que me hacen comentarios. Espero que el productor, si no se me pone vago, lo haga. Me hagan comentarios de que ellos fueron los que me sugirieron esta pistola. A los cuales les doy por anticipado las gracias. Y en el próximo video les mandaré un saludo. Ahora, vamos para allá. Tengo, hasta con fecha y todo, porque estoy organizándome. Fíjense que cambié de libreta. Quiero hoy saludar... Una más grande. Una más grande. ¿Ven? Febrero 10. ¿Ok? Tengo que saludar porque es algo que no puedo dejar de hacerlo a todos los canales. Porque siempre saludo por ahí alguna vez más que a los amigos. Pero no saludo a los canales a los cuales yo estoy suscrito. Que estoy suscrito a más de cuatro. Cerca de 500 canales. ¿Ok? En total. Pues inclusive me suscribo a canales que hablan de... De que si te duele la barriga. Cómo cambiar... Una goma. Todo lo que es... Hay un mexicano ahí que pinta los carros muy bonitos. Que estoy suscrito a su canal. Estoy suscrito a todo tipo de canal. Que sea en español. Y algunos por ahí de los gringuitos que le doy el beneficio. Y me suscribo a algunos de ellos. Que si son buenos. Como me inclusive me suscribí al canal de... ¿Cuál es el que dice? Se parece a mí. Demolition Ranch. Ajá. Que gracias a los amigos mismos. Me suscribí a ese canal. Que es un americano. Bien loco. Es buena gente. Hace muy buenos videos. Ok. Pero en el día de hoy quiero saludar. A más de fuego. A 360 en México. Tom Simio Chaney. Un amigo al cual comparto con él. Tanto en Facebook. Como en el canal. Lo apoyo a su canal. Y les pido que se suscriban a su canal. Que ayuden a este hermano. Que es una bella persona en lo personal. Suena un poco alocado en sus videos. Que esto y lo otro. Esa es su gracia. Esa es su forma natural de hacerlo. Porque él es así. Él es una gente bien comunicativa. Pero trae muy buena información. Y trae muy buenos videos. Ok. Suscríbanse a su canal. A más de fuego. A 360 grados. En México. Tom Simio Chaney. Alfa Calibre. Que es aquí local de la Florida. También le mando un saludo. Apoya a mi canal. Está suscrito al canal. Yo estoy suscrito a él. A todos estos canales que les voy a comentar. Y no son todos los que tengo aquí. Yo estoy suscrito a ellos. A 44 manos. Ok. También le mando un saludo. A la armería. Vayan tomando notas. Suscríbanse a estos canales. No les cuesta nada. Suscribirse a un canal no les va a costar dinero. Es apoyar a la raza. Es apoyar a gente hispana como tú y que yo. Que inclusive yo apoyo a aquellos amigos que han hecho comentarios en el canal. Que yo voy y descubro. Porque inclusive descubro que tienen un canal. Descubro que no están suscritos al nuestro. Y sin embargo yo termino suscribiendo a Aldejo. Ok. Para que sepan como soy yo. Esa es la naturalidad de Mario. Ese es Mario. Ok. Mario termina suscribiéndose a los canales. De los amigos que hacen comentarios en nuestro canal. Veo que no están suscritos a nuestro canal. Y sin embargo yo termino suscribiéndome a ellos. En otras ocasiones les doy ánimo para que sigan adelante con su trabajo. Como les decía. 44 Magnum. La armería. Perú táctico. Supervivencia. Camino al sur. 4x4. Este amigo tiene un canal. Aparte de que todos son buenos. Este es un amigo que ayuda mucho a los otros canales también. Traba pistola. Me cae sumamente. Me cae bien el traba pistola. Hace muy buenos videos. Estoy suscrito a su canal. Inclusive en muchos de estos canales yo estoy suscrito. Antes. De nosotros tener este canal. Que gracias a más fue el de la idea. Ok. De que este canal se hizo. Pasión pistolera. Hace rato no lo veo muy activo. Cuates táctico. También estoy suscrito. Armapedia. Mira a la gente que le gustan los canales de arma. Este muchacho de Armapedia. Tiene muy buena información. Y saca muy buenos videos hablando de las armas. De todo tipo de armas. A Jonathan Achury. De Colombia. Es colombiano. Muy buenos videos. Él es guardia de seguridad. O bodyguard. ¿Cómo se diría? Escolta. Tiene muy buenos videos. Heredad de Colombia. Dinen Cabrera. También tiene su canal. Suscríbanse a él. Grip. Es uno que comenta. Yo me suscribí a su canal. Posiblemente él ni lo sepa. Sebastián Escopeta. También estoy suscrito a su canal. Y lo apoyo. Condición cero. Pistola frita. Que hace rato no está haciendo nada. Pistola frita y refrita. Porque él tiene dos. Suscríbanse a su canal. Avancargar. Avancargar. 1975. Muchachos. Que nos apoya nuestro canal. Y yo lo apoyo a él también en su canal. Suministro Hayala. También. Suscríbanse a él. Hombre Alfa. Yeti. A-D-C. Ok. No. Déjame decirlo en español. Que siempre me enredo. Este es de España. Este amigo de español. Un buen canal. Muy variado. Yeti. Se escribe. Y-E-T-Y-E-D-C. Es de allá de España. Chequen su canal. Y suscríbanse a él. Y Mexican Prepper. También. Suscríbanse a su canal. Ok. Apoyen cadero. Apoyen a todos los amigos. Que de una forma u otra. Les dedican el tiempo. Y comparten. Y disfrutan como nosotros. Podemos seguir tirando tiro aquí. Ok. Hoy sin embargo. Les debo. Les debo. Por eso es que voy a hacer. A dos personas. Seleccioné. Se comuniquen conmigo. Para hacerle llegar. El regalo que he estado haciendo. ¿No? Lo mismo una gorra. Con puló. Lo que quieran. Porque el mes pasado. Cuando hice el anuncio. De. De alguien muy especial. En España. No sé. Si debo mentar su nombre. A. No. No lo voy a mentar. Por respeto a él. Él me dijo que no. Que él con mi amistad. Tenía más que suficiente. Y que no me preocupara. Por mandarle el regalo. Porque en realidad. Mandar un regalo a Europa. A España. Creo que salía como 50 dólares. Algo así. Ok. Pero sin embargo. Por eso es que traigo hoy. En honor a él. Traigo dos personas. Que le voy a hacer el regalo. Que es a Julio H. Y a Sebastián Ross. Comuníquense conmigo. Como ya le dije. En. En. Oye Mario. Punto com. Y por ahí me dan su información. Y quiero saludar especialmente. A estos amigos. Que son los que cada semana. Cada semana. Que salen los videos. No tiene que ser en Facebook. Cuando salen en YouTube. Eso me demuestra que ellos están suscritos al canal. Porque. Ponemos el canal en YouTube. Ellos ven el video. Cosa que yo inclusive a veces no veo. Y a ellos inclusive lo comparten en Facebook. Y en las redes sociales. Que es Marcelo Otero. Jesús Roldán. Alain Molina. Fabián Chacón. Sergio Sánchez. Carrasana Miló. Estuardo Pinela. Luis Galán. Guillermo Elguillo. Nicolás Soler. Gilberto Penale. Calibre. Ajá. Calibre 502. Y Julio Alejandro Castro. Y. Estos son personas. Que. Como les digo. En Facebook. Ellos inmediatamente. Que salen el canal. Lo ven en YouTube. Pum. Lo ponen en Facebook. También quiero saludar a Glock45. Y a Juan Patrón. Ok. Bueno. Que les puedo decir. Una vez más. No se olviden amigos. Vayan a. Hoy en Mario. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Y. Y ya verán. Cuál es la sorpresa. Que esperamos. Que de acuerdo a los cálculos. De más. Tal vez en un mes. Un mes y medio. Inclusive. Ya estemos llegando. A los 100 mil suscriptores. Así que una vez más. Gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por su amistad. Dejito para arriba. Y hasta el próximo. Bye. Chau.